¡Chicos! ¡He recibido un billete de oro de Wonka! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Misumisu! ¡Hola a todos! Yo soy Kefo, por si no me conocías Y hoy, como habéis visto en la intro Estamos en... Bueno, no sé exactamente dónde estamos Pero hemos ganado un ticket dorado Y vamos a ver la chocolatería del señor Wonka Vale, chicos, para quien no lo sepa Yo imagino que todos lo sabréis, ¿vale? Pero por si acaso Esto es de un libro que luego se hizo una película ¿Vale? Que es Charlie y la fábrica de chocolate, ¿vale? Y la verdad es que es un libro que me recuerda a mi infancia Y cuando yo era pequeño leí ese libro Es uno de los pocos que me he leído en mi vida Y estoy muy emocionado por jugar este juego ¡Ay! De cuando yo... Cuando Kefo era pequeñín, chicos ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡Venga, va! A ver, ¿a dónde voy? ¿Nueve de doce? Pues venga, me meto Me meto A ver qué tal es, a ver qué tal es La fábrica de chocolate de Wonka Siempre he querido estar ahí Míralo, míralo, Willy Wonka Y veremos a los Oompa Loompas que cantan Oompa Loompas O algo así Es que claro, en el libro no podía interpretar mucho como cantaba Vale, chico malo Niño de internet Niño loco o niño nerd Soy niño de internet Sí No, 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 cancela ¡Ah, vale! Esto es... Vale, 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 vale Estas son las posibilidades Podemos ser chico malo Niño de internet Niño loco Y niño nerd Vale, vale, vale A ver qué nos toca A ver qué nos toca Yo quiero ser un niño de internet Sí, chicos Yo siempre he sido el típico que siempre juega Bueno, pues como ahora, ¿no? El típico que siempre está jugando a videojuegos Y que no está... No está mucho por la clase Y está más pensando en a qué juego jugará cuando llegue a casa Ese tipo de niño, ¿vale? Hola, chicos ¿También obtuvieron un boleto dorado? Oh, no importa Estoy solo en este servidor ¿Cómo que estoy solo? Bueno Está bien ¿Cómo que estoy solo? Vale Y por si no sabéis la historia, ¿vale? Se supone que Willy Wonka tiene una chocolatería súper famosa ¿Vale? Ojo Esta es la chica popular de internet Vale Vale, bueno Total Que Willy Wonka, ¿vale? Tiene una chocolatería Que es la mejor chocolatería del mundo, ¿vale? Y pone unas... ¿Esta es la mala? Esta está loca Está loca, está loca Está loca, vale Y para premiar a los niños, ¿vale? Esconden sus chocolatinas Creo que eran ocho billetes dorados o algo así Bueno, unos cuantos ¿Vale? Y a quien compra una chocolatina Y le toca el billete dorado Pues le regalaban ir a la fábrica de chocolate Es... Oh, es el niño nerd Claro Míralo Míralo Es un friki Míralo 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 con ropa de friki Ropa de friki Ropa de friki Vale Y nosotros A ver, en el libro Charlie es un poco pobre ¿Vale? Es pobre Realmente pobre Pobre que lo flipas Pero... Pero se encuentra... Creo... No me acuerdo, ¿eh? Creo que se encuentra dinero en el suelo Y se compra una chocolatina Y la chocolatina pues le toca Y... Y viene Y va a ver La fábrica de chocolate de Wonka ¡Wow, chaval! A ver, yo me la imaginaba un poco menos moderna, ¿eh? Pero... Oye, mola, ¿eh? Uy, uy Míralo Es el señor Wonka Señor Willy Wonka Hola, ¿qué tal? Hola Hola Estoy encantado de conocerle Hola No, no, no No soy fan, ¿eh? No, no Hola, niños Bienvenidos a mi fábrica Wonka Di... Say cheese Queso Para echarse una foto Vale, 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 vale Ya está la instagramer aquí Venga, tú Cecilia Vete Tira para el sitio Que Wonka es de todos No solo tuyo Chicos, estáis todos aquí Porque habéis conseguido Un golden ticket ¿Quién está emocionado? Yo 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 estoy emocionado Venga Vamos para adentro Sí, venga Vamos para adentro Vamos para adentro ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Ojo! I'll show before you go ¡Ah, vale! Vale, 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 vale Eh, eh, oh, oh No os olvidéis de usar El star code de Kipo de Kat, ¿eh? Lo ha dicho Willy Wonka, ¿eh? Lo ha dicho Willy Wonka Vale, no lo olvidéis No lo olvidéis El star code de Kipo de Kat, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! El río de chocolate ¡Mira, mira, mira! Esto solo es Oompa Loompa Chicos, eso solo es Oompa Loompa Oh Todo esto es chocolate ¡Chocolate! ¡Misu, Misu! Vale, vale, vale ¡A chocolate, a chocolate! ¡Explora el área! ¡Oh! 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 ¡Ay, chicos! Es mi sueño ¡Es mi sueño! Hola, Oompa Loompa Oompa Loompa ¡Dum! Oye, pero no es Oompa Loompa Tenían el pelo El pelo blanco, ¿eh? Los Oompa Loompa tenían el pelo blanco, ¿eh? Me están estafando Explora el área Chicos, qué guapo El río de chocolate Con los puentes Que no son de chocolate Porque si no se desharían Y una tableta de chocolate Mordida por alguien Que tiene la boca muy grande Vale, 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 vale Hola, Willy Ok Venga Para los principiantes Vamos a empezar un minijuego Se llama Recolectar caramelos Pues yo aquí tengo uno Venga ¿Gana el que consiga el último? ¿O más? Venga Ready Set Go Vale Tengo uno Venga Uno Pum Venga Dos Pum Venga Tres Pum Venga, va Toma, 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 toma Cuatro Vamos, cinco Vamos, 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 vamos Me lo llevo todo Me lo llevo todo Seis Oye, pero Wonka, ¿me lo puedo comer o no? Si me lo puedo comer Bien Si no ¿Qué pasa si me los he comido ya? Venga, va Otro Venga Madre mía Llevo un montón, ¿eh? No me robéis los chocolates Los... ¿Eh? ¿No? Ahí hay uno Es mío Es mío Es mío Acabo el tiempo He ganado Mira el trabajo Ahora veré quién recolectó la mayoría de los dulces Yo, 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 yo Yo gano, yo gano Yo gano, yo gano Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo debería haber ganado Porque he conectado No No, no, no No has ganado tú He ganado yo No 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 Ha hecho trampa Wonka ha hecho trampa Y Cecilia, claro Pero Cecilia es que estaba ocupada echándose fotos para Instagram. Pero... Tienes... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cecilia se va para casa! Adiós, Cecilia. Adiós. Adiós. Siguiente echándose fotos para Instagram. Corre. Adiós, Cecilia. Ok. El juego debe continuar. Pasemos a la siguiente etapa, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Vamos, go! ¡Vamos, go! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Wow! ¿Dónde estamos, Mr. Wonka? El mejor premio es... ¡Sorpresa! ¡Oh, bien! ¡Estoy emocionadísimo! Mira, lo sé, le ve en la cara. Está muy emocionado. ¡Vale! ¿Qué es esto? Es el... Es la central química para hacer el mejor chocolate del mundo químicamente. ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola, Mr. Wonka! Nuestro nuevo experimento está preparado para ser testeado. Chicos, es igual que en el libro. ¡Vale! Los niños también están preparados. ¡Sí! ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué experimento? Tú, no te preocupes, Yasobi. No te preocupes. No te preocupes. Ven, ven, ven. Ven, dice Willy Wonka. No te preocupes. Lo haremos todos juntos. Venga, todos los tenemos que hacer una... Una pompa de chicle. Vamos a hacer la más sensacional e increíble bola de chicle que se ha hecho nunca. Pompa de chicle. ¿Venga, va? Vamos a hacer chicle juntos. Oye, pero mi chicle no lo chupéis vosotros. Es que me da asco. Venga, comencemos entonces. Pero mi chicle solamente lo vasco yo, ¿eh? Ok. Vale. Si sacamos menos de un 50%, perdemos el juego. Venga. Estoy ready, Mr. Wonka. Vale. Primero, ¿qué color quieres? Eh... Venga, de fresa. De fresa. Sí, quiero que sea de fresa. Sí. Vale. Ahora, ¿cómo de dulce? Tiene que ser altamente dulce. Altamente dulce tiene que ser. Vale, ahora, ¿cuál es la marca? Pues... Pues yo qué sé. Vamos a poner tridente. ¡No! Ah, bueno. Gosh. Gosh. Es muy divertido. Pues no lo he entendido eso, chicos. Siguiente. ¿Cuál es la... La... Ah, ah. La marca de chocolate más popular. Hombre. Wonka, ¿no? Wonka. Wonka. Vale, por supuesto. Vale, vale. Menos mal. Menos mal, chicos. Es que como falle otra me despiden. Por cierto. Mars Wiggle is the biggest chocolate company. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Aquí está diciendo que Wiggle es la mejor... Pero que fuera de los libros, ¿vale? Fuera de los juegos. ¿Cuál de estos no es mandatorio para un chicle? Resinas, gelatina, base de goma, elastómero. No sé qué es elastómero. ¡No! ¡No! La gelatina no es necesaria para los chicles. Vale, vale, vale. No lo sabía, no lo sabía. No lo sabía. Venga, va. ¿Cuánto... ¿Cuánto se ha vendido...? Pero ¿cómo voy a saber esto? ¿Por cuánto se ha vendido el chicle más caro del mundo? Es 600 dólares. Pues ya me parece mucho por... ¿Pero qué dices? ¿14.000 dólares por un chicle? ¿14.000 por un chicle? ¿Pero por qué era tan caro? ¿Por qué? Ah, porque Britney Spears lo había mascado. Entonces es un precio justo, dijo. Vale, venga. Espero que hayas pagado la atención. Que hayas tomado la atención. Venga. Venga. We are making sensational... Blank gum... Blank. ¿Cómo? We are making the most sensational and blank gum in the world universe. ¡Impresionante! Pero... ¡Amazing! ¡Ay! Es que de verdad. Es que no puede ser que la mitad del juego esté en inglés y la mitad mitad en español. Que me confunde. ¿Cuál es más valorado? Pero ¿cómo voy a saber yo si la goma de más caro el chocolate es más valorado? ¿No? ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal, chicos! ¡Bien! Mira, mira cómo lo celebro. Vale. Sí, esto ha sido increíble. Pero, pero... Vale. A ver, ¿cómo lo hemos hecho? Venga, puntúanos, puntúanos. Yo he fallado dos, creo, ¿no? ¡Quipo de Cat es el mejor! ¿Cómo? ¡50%! ¡Ha ganado el carapapa este! ¡Guau! ¡Es increíble! Carapapa. Pero por lo menos lo me ha echado, oye. ¡Oh! ¡Ja, ja! Relájate. Déjame encender las luces. ¡Oh! Tengo miedo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Es la Nut Sorting Room. Mis... ¡Ja, ja, 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 ja! Mis ardillas prueban si están buenas las nueces o no. A ver, ¿podemos conocer a las ardillas? A ver, a ver, a ver. Ahora son unos ardillotes de cuatro metros. ¡Ah, no! ¡Míralas! ¡Oh! ¡Mira qué monas las ardillas! ¡Oh! ¡Joder! ¿Quiere decir algo? ¿Quieres saber si... Si valemos la pena o no? Pero no somos ni nueces ni chocolate. Ya, ya. Es raro. Pero no te preocupes. Será fácil. Vale. Las nueces malas van en el centro. Creo que tenemos que ordenar o algo. No lo sé. ¡Ojo! Sobrevive la prueba de ardillas. ¿Y qué hay que hacer? Sobrevive y pasa la prueba de las ardillas. ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo. ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! Vale, vale. Pida la nuez. ¡No! ¡Esquiva las nueces para sobrevivir! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo voy a esquivar las nueces? Pero siempre a la velocidad del rayo. ¡Ah! ¡Socorro! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! Ya no eres tan mona como creía. ¡Oh! Me escondo aquí. No estoy. No estoy. ¡Ah! Usando hacks. ¡Ah! Me ha dado algo. ¡Ah! ¡Ah! Me ha dado. Me ha dado la cabeza. ¡Socorro! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! Ahí se me ha dado en el culo. ¡No! ¡Ah! Y esa es la cabeza. La cabeza tampoco me preocupa mucho. Tampoco tengo nada que perder. ¡Oh no! ¡Ah! ¡Está en el centro! ¡Jorre! ¡No! Oye! ¿Por qué todas las nueces para por mí? Mira. Me ha dado un emblema. Para de cabeza. Se ha terminado ya. Vale. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente sala. No sé para qué querían tirarme nueces a la cabeza. A lo mejor era para comprobar que soy un cabezón con la cabeza bien dura. Que han demostrado que sí, que sí. Que tengo la cabeza dura porque me han tirado un montón de nueces. Y mira. Estoy a full de vida. Y este con casco. Y míralo. A punto de morirse. Bienvenidos a la experim... A la... A la white... A la habitación blanca experimental. No, eh... Eh... El experimento de la... De la... De la... De la habitación blanca. Somos los primeros en entrar en esta... En esta habitación, dice, eh. Vale. Tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarle a testear algo. Tenemos que arrancar el ordenador. Vale. Dale a este botón de aquí. Al verde, al verde, al verde. Sí, sí. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Al verde, al verde, al verde. Arrastra las piezas del rompecabezas. ¿Vale? No lo entiendo. ¡No lo entiendo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? 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 ¿Será posible? ¡Ah! ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto aquí? ¿Esto... ¿Dónde está? No lo veo. ¿Aquí? 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 ¿Vale? Eh... Pero... ¡Vale! ¡Chaval! ¡Rompecabezas! ¡Arreglaste la computadora! Si es que soy un informático... Increíble. Increíblemente poderoso. Seguro que ha sido el más rápido de todos. ¡Eh! ¡Venga, va! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Venga! ¿Pero quién ha ganado? ¿Quién lo ha arreglado mejor? ¡Yo lo arreglo mejor! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Hay que esquivar los rayos. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Dame un segundo. Déjame configurar estos láseres y luego mostrarte cómo funcionan. Chicos, tengo un poco de miedo, ¿eh? ¿O no? Le ha dado un botón que no toca. Le ha dado un botón... ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, vale, vale! Tenemos que esquivarlos hasta que Wonka los arregle. Vale. Simplemente tengo que caminar y ya está. Dice, salta. Pues es más fácil de así, ¿no? ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Mira a esta gente saltando una vez cada 25 segundos. ¡Ah! 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 Vale. Vale, vale, vale. Es más fácil como lo hace esta gente, ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Vale? Los láseres están empeorando. Buena suerte. Venga. ¡Vale, dale! ¡Ah! Espera. ¿Qué vienen juntos? ¡Ah! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ah! 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 Ni uno, chaval, porque soy un ninja probador de chocolate. No sé si tiene sentido algo de lo que estoy diciendo. ¡Vale, vale! No me ha tocado ni uno, chaval. ¡Olé! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! Me ha tocado dos segundos de esquivar esto. ¡Me canso! ¡Ay! Oye, y si me subo... Y si me subo aquí... Ah, vale, que no se puede. Voy a decir, me subo a la escalerita esta y listo. Pero no, no soy tan listo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pero qué falso! ¡Pero qué falso! ¡No! ¡No! ¡Por favor, espera! ¡Por favor! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me va! ¡No me va! ¡Quiero continuar! ¡Quiero continuar! ¡Por favor! ¡Continúe! ¡Continúe! ¡Vale! ¡No! ¡No, chicos! ¡No! ¡Me han echado! ¡Uy! ¡He ganado otro billete de oro! ¡Oh! ¡Qué suerte tengo! Pues, chicos, ya sabéis que si queréis ver el final tenéis que darle like porque he ganado otro título, otro ticket, otro golden ticket, ¿eh? Y tengo otra oportunidad más. Así que, ya sabéis, chicos, dadle muchos likes y deseadme suerte la próxima vez en los láseres porque es que no se me ha dado nada bien. ¡Ah, y dejad un pedazo de cacho de trozo de like, anda! ¡Y chao, pescado!